Música Vámonos a bailar señores, uno de los temas, uno de los números de esta noche Hoy para toda la banda esta noche Dice, ¿Quién dijo que no íbamos a venir? Ya se la persinaron Y me sigan los éxitos, publicidad del Chicano, de los hermanos Sánchez, allá en Brooklyn y el show Ya viene la presencia de Sonido Máser ¿Quién dijo que no íbamos a venir? Ya se la persinaron porque ya estamos aquí Venga para el Noel Daniel, para el Benito, para Juan, para Jesús, para el César, para el Eric Hoy de parte de mi famoso borrego, a San Iover Hoy con el Sonido Omni, Omnimadrazo Como les dijo la muerte, al payaso, no se metan con los pescatos plus, porque les metemos los plomazos Toda la banda de Salasala Hoy para el Cheque, el Profe, ese Virus, ese Primo, el Panda Las Galas Ese Shaske, ese Naco, el Pájaro Para el Chivo, para el Alcón, para el Camaleón, el Chuleta Para el Pato, para el Chirris, para el Crucito Todos los Escatos Plus Ya presentes Todos los Escatos Plus Hoy con el invasor de los sonidos Soy yo Soy yo OVNI OVNI A Chigar Toda la organización de los Healers Ese Cuate Ese Al, el Ricky Ese Junior Ese Vampiro, el Coque Ese Cookies Hoy para el Mojarras Para el Monkey Para el Chubis Ese Gamuzas Toda la organización Visayar a los Healers Hoy con el invasor de los sonidos Para ti Ya viene el sonido Má, 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 máster Desde vengan los saludos para sonido Mister Pepe Y su niña hermosa Oye, saludos a Guerrero Sonido Mister Pepe ¡Tambores! Suenan los tambores Tres colores Tres colores tienen mi rosario Tres colores tienen mi bandera Los Escasos Plus Aquí en donde quiera Toda la gran familia mexicana Sala Sala Riposa Hasta que muera Hoy para el Profe Primo Hoy para el Camarón El Chuleta Hoy para el Cecepi El Sasuke Ese perro Ese perdido Hoy para el Indio Para el Apache Ya llegó el Bucanas Ya llegó el pinche Bucanas Hasta me brillaron los ojitos Oye, ¿cómo suenan los tambores? Chulo esos tambores Toda la organización de la tinta negra Esa noche ya presente Ese maldito Chucky Toda la organización de la tinta negra ¡Vámonos! Y se apaguen las luces Que ningún perro ladre Que ya llegaron sus padres Con sus desmadres Es Gatos Plus Sala Sala Toda la gran familia mexicana La banda más marihuana Ah, pues saquen un poquito Toda la banda de Guerrero Hasta la Unión Americana Todos los Es Gatos Plus Dice entre patines y patinetas Es Gatos Plus Los mejores del planeta Vengan los saludos para Para el sonido Máser Fantoche Para el sonido Alexis Saludos para todos los sonideros Que ya están presentes Un saludito para El Chanclotas Que ya anda pedo Que ya anda pedo Con miranda Y los dictocables de New York Todos mis ahijados los killers Y los sonideros Legendarios Todas mis ahijadas Las sonideras Legendarias Para la Marilén Para la Chulis Para la Chulis La Yayita La Jitos Como baila Y todas las que me faltan Ya viene la presencia Ya viene la presencia del sonido Máser Hoy en el cumpleaños de mi comadre Alicia Y en la plena celebración Celebrando Un día anticipado El día del pavo El día del Totol ¿Qué le va a jalar el pescuezo al Totol? Órale bachatas Jálale el pescuezo al Totol Anda René Se oriza ¿Cómo baila? Jimmy Mesa Publicidades Lobo Azteca Ahí va Ahí va Ya llegó Mi chabaco Meda Records Y todos los infamosos del barrio Para la infamosa Diana Ya presentes esta noche Todos los infamosos del barrio Y mi ahijado Es Scrapi Ya llegó publicidades en Transas Y todos los aventureros USA Saludos para Para el lavadoras Dicen no está lloviendo ni está temblando Organización Killers Ya se están reportando Ese cuate Ese Ale Ese Cookies El Mojarras Ese Coque Ese Vampiro Ese Junior Fue para el Monkey Para el Ricky Toda la organización Killers Estás escuchando Sonido Venga el saludo Para Sonido San Juanero Y Sonido Miservoy Toda la gente de San Juan Tejupa La familia Torres Y la familia Serrano Todos los bailes Todas las niñas Ya se va la cumbia De Pueblo Nuevo Viene la presencia De Sonido Maser Buena Vista Izúcar de Matamoros Santana Cuatepec Y Tulcico del Valle Sabón Oye como dice Se llama la cumbia de la botifarra Jimmy Meso O la gaita desconocida Ya deslobo azteca Se va Dice no te traje una manta Porque no la pude hacer Pero te traje mi flota Para que la puedas conocer Estás escuchando Venga para el monja Para la monja el Julio Para la zorra Para la loca del barrio Para el Simón Dávila Para la muerte Ese cuñado criatura Toda la banda esa noche Ya llegó el sonido Yengere Y esto es para que lo bailen Me compone el sonido Yengere Después nos vemos Ya nos vamos Buena Vista Pizúcar de Matamoros Santana Cuatepec Y Tulcico del Valle Sabón Sonidos en Viva 1, 2 y 3 Organización Killers Toda la banda De San Martín al Chichica Otra vez Se va Hoy no más caballeros Hasta aquí nada más Hasta aquí nada más Llegó nuestra participación Para ustedes hoy 6, 2 y 3 5, 2, 2 y 4 5, 3 5, 6, 3 7, 6 6, 7, 8 7, 9 9 11 12 9 9